Hola, ¿qué tal? Hoy jugaré a una aventura creada por un estudio indie con una estética, una ambientación y una banda sonora fantástica. En esta historia, una joven llamada Lana y su leal amigo se embarcarán en una misión de rescate a través de un mundo lleno de máquinas sin corazón y criaturas extrañas. Juego a Planet of Lana y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, estamos en el tutorial ahora. ¡Gracias! Vale, solo puede nadar por encima del agua, no puede sumergirse, al menos por ahora. ¡Gracias! ¡Meno! ¡Shh! ¡Lima, Lana! ¡Meno! 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 Ahora Uy, ¿qué pasó? Me vio Tenía que haber seguido agachado Hizo algo raro, ¿veí? Ahora sí, tenía que haber seguido agachado Otra vez al agua, ¿no? ¡Hizo! ¡No! vale no llega esto es empujar lo típico que hay que empujar el carro hay que se va la pendiente que son las tumbas de sus padres quizás y lo no se levantó hay que hay está cayendo algo meteorito no son naves vale nos invaden parece que vienen a apresarnos si se llevan a no sé si es su hermano o su hermana parecen dos chicas no vale tenemos que volver al poblado 10 hilo cuidado cuidado me puedo esconder en la hierba de que ahora voy a esperar a que se vaya y me esconderé aquí habrán llevado ahí a su hermana sí me parece que sí lo llevan ahí no 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 ¡No, no! ¡Elo! ¡No! 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 ¡Hilo! ¡Ay, qué son esas cosas! ¡Ay, no llego! ¿Qué serán esas cosas? Si me pongo debajo, ¿me aplastará? No No, vale Y las cuerdas que están por ahí no sirven para nada ¡Hilo! 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 Cuidado Cuando me ve, aseguro que me ataca Vale, voy a ver Me agacho aquí Que ya vimos antes Que no me ve nadie Si me meto aquí ¡Hilo! ¡Jurda! ¡Jurda! ¡Churda! lo típico resbala y si lo salto al final se cae típico de este juego si me subo aquí, llego hasta aquí y arriba hay otra caja, así que, a ver, la voy a bajar primero vale, yo ahora que tengo las dos cajas, ¿qué hago? ah, ya veo, vale, lo que tengo que llegar tengo que llegar hasta ahí arriba entonces, si bajo esto y pongo una caja encima y esta la pongo aquí ahora con mi peso no baja, no sube la otra el otro sensor no sube y ya puedo llegar no se han ido otro jabalí de esos a ver, este bicho en cuanto me vea va a salir corriendo no sé si me daba tiempo subir por si acaso no, 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 ahí no ahí me ha visto ah, ahora, 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 corre, corre, corre ah, los dos se estrellaron no llega, ¿no llega o qué? qué raro vale, voy a probar otra vez a ver si acercándome un poquito más al borde y funciona sí, ahora sí y otra vez esos bichos ahí ¿qué serán esas cosas? ajá y me pongo encima de las flores se estira eso necesito algo para poner encima una piedra, algo ah, mirad, ¿dónde cayó? cayó aquí pues me lo llevo no, yo no, no nomos Una trampa. A libre. Tengo que llegar hasta allí. ¿Paso por debajo? ¿Caeré en la trampa? A ver. No. Vale, y me puedo subir. Ya he visto antes que podía subir. Entonces, si... Vale. Y la empujo hasta aquí. Desde aquí puedo llegar a la trampa. Y desde la trampa... ¡Al saliente! ¡No! 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 ¡No se rompe! ¡Ah! ¡Pero si salto desde aquí! ¡Se rompe ahora! ¡Ah! 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 ¡Tírame la cuerda! ¡Anda! ¡Ah! 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 Vale, no sé por qué me muestra... esta vista tan lejos... habrá que hacer algo por abajo. Vale, trampa y un robot, ya está, otra vez. Ya vemos que arriba a la derecha es donde está el mecanismo para abrir la trampa. Vale, voy a esperar que se dé la vuelta. No llega. Ah, pero puedo empujar la... Tengo que empujar la caja. Vale, empujarla un poco, al menos, para esconderme aquí. Ah, se da cuenta de que la he movido. Y se extraña de que antes no estaba ahí. Y está buscando a ver quién la ha movido. Vale, a ver. Ahora, cuando la abra... Escapa, pero... ¿Puedo hacer algo más que escape el bicho? ¿Puedo encerrar al...? Ah, no puedo. Corre, corre, corre. No puede entrar. No puede entrar. No puede entrar. Se va a quedar ahí. Ah, yo quiero encerrarlo en la caja. No puede entrar. ¡Corre, corre! ¡Ahora corre! ¡Bien! ¡Lana! ¿Hilo? Bueno, esto es un sueño. ¡Lana! ¡Hilo! ¡Voláis! ¡Hilo! ¡Iba aquí! Esta es la parte que ya vimos al principio. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hilo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, me pongo encima y le digo que se quede ahí ¿Y ahora cómo viene? Ah, claro, ahora yo me pongo encima de este y ahora sí puede venir ¿Qué ha sido eso? No sé, ha salido un icono ahí durante un momento y no sé lo que era Aquí hay otro, o sea, ahora lo mismo Hola, ¿y al otro lado? No, pero no va a llegar Ay, creo que me va a... No tenía que haber hecho eso Así que llega ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay una piedra ahí que me sigue? Una piedra que me sigue Me podía haber bajado por ahí Vale, o sea, o sea, que este juego tiene varios caminos ¡Muy alto! Demasiado alto, vale ¡Hola, Imui! A ver... Vale, ¿yo puedo apuntar a algo? ¡Pama aquí! ¿Te puedo decir? ¡Pama aquí! ¡Que vaya ahí o que vaya aquí! ¡O que me tire la cuerda! ¿Qué pasa que no puede venir? No sé qué está pasando Vale, que le estaba diciendo que se quede quieto En vez de decirle que venga ¿Y ahora qué? Si salto, creo que se va a matar Ah, amiga Ajá Vale, arriba hay fruta No, no sirve de nada No, no sirve de nada Ah, esa era la piedra que caminaba. Por ahí no. También podía haber pasado por debajo. ¡Hala! Esa es enorme. ¿Qué quieren? ¿Atraparme? Ah, la idea es subir de alguna manera. A ver. No sé si me están siguiendo a mí o al bicho. Entonces le puedo decir... A ver. Le puedo decir que se quede aquí. Van a por el bicho. Quieren comerse al bicho ese. Entonces puedo subir. Ahora sí. Hola, hay muy... Que no te pillen. Alguien ha mordisqueado. Ah, no. Es para que el bicho muerda eso. Y esto es otra de esas cosas que no sé lo que son. Y está atrapada. Lo puedo liberar de alguna manera. A ver. No puedo hacer nada. Hola, hay muy... No puedo hacer nada. Toma aquí si no lo ve no puede apuntar tampoco pueden apuntar muy lejos mira se va a meter por el agujero va a salir por el otro ¿no? hola 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 el bicho si muerde eso se electrocuta le voy a decirle que muerda eso vamos aquí desde la cuerda ahora me puedo llevar el carrito este creo que esos son placas solares o si que si le da si no le da la luz así no hay electricidad ¿no? entonces ahora si que puedo hola yo puedo decirle que muerda eso ahora vamos aquí ah no puedo entrar necesito llegar yo ahí antes con el carro hola 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 nos 2 2 2 1 2 1 1 2 2 ¡Vamos aquí! ¿Quién lo? ¿Muerde eso? Ahora está la trampa suelta La puedo mover hasta aquí Yo pensaba en activarla pero no hace falta, ya llego Es más, no se podría activar porque está cortado El cable está cortado de las placas solares y no tiene electricidad Hay hierba Eso es que hay que esconderse de algo de ese bicho Y abajo también hay hierba Me vio Pero no puede entrar ahí Pero seguro que va por arriba Me va por otro lado y me va a perseguir ahora Vamos aquí Quiero ¿Muy? Hola Aquí Estas fueron las naves que cayeron me parece O es una que se destruyó No, me da a mí que estas son las naves que cayeron del cielo y de dentro de esas naves es donde salieron las otras No, me da a mí Hay un carro para llevarlo hasta allí Pero si me lo llevo hasta este lado ¿Podré subir por ahí? Solo puedo moverlo hacia la derecha Otra vez Ya estamos otra vez con esto Vale Vale Esta piedra sube o baja Vamos aquí Muy Hola Decía yo Para qué me sirve No, esto no Para qué me sirve subir o bajar eso Para llevarme la La caja que está ahí me la tengo que llevar al otro lado Y mientras esto esté así subido no va a funcionar Vale Entonces Si yo le digo al bicho este ¿Pero se lo van a comer o no se lo van a comer? Claro, es que si le digo que se quede que hay Se lo van a comer ¿No? Hola Se lo comen Pero si le digo que se quede aquí ¿No? Pues ya está Y luego le digo que vuelva y ya está Lo subo en el ascensor Ahora le digo que vuelva Hola Hola Y luego Vale Vale Ahora Rúbete ¿Hasta ahí? Estamos aquí Muy Música ¿De qué? De que hay algún bicho No Pero sí que hay hierbas aquí así que sí bicho Vale Vale Le puedo decir que entre ahí Y no sé dónde sale Ah Salí en el otro lado ¿Y ahora qué? Ahora lo ve Lo ve Y ahora puedo salir corriendo No 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 Ahí no Vino demasiado No sé A destiempo Pero si es así Ah Lo voy a aplastar Por fin También voy a poder cargarme A uno También voy a poder cargarme a uno Tarde un buen rato Tengo que me da tiempo Más que suficiente Ando Sube ahí Ahora voy a dejar que me vea Y le voy a tirar los trocos encima No creo que aquí haya nada Me he cargado a uno No 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 ¡Suscríbete! 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 Y salta, se mata. Ah, pero puede tirar, puede caerse así. No sé, ahora sí. Ahora llega. ¡Suscríbete! Yo creo que es así el juego. Vale, si paso yo, no hace nada. Pero si pasa el bicho este sí. Vale, quédate ahí. Para que yo pueda ver. Y ahora vuelve. Claro, es que no veo nada. Se cayó. No veo nada. Tenía que haberlo dejado ahí. Olay. 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 Ima. Olay. 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 ¿Ole tendré que decir que se meta ahí y no? Ah, una cuerda Me llega Vale, que ya hay luna natural Una araña Una araña, si eso es una araña Una especie de araña, tiene tres patas Y salen tentáculos por la boca Vale, quédate ahí A la araña no le gusta la luz Sí, le da igual Ah, no, no le gusta la luz Vale Mientras el bicho se quede ahí Vale, ¿y yo qué puedo hacer? Dejarlo en el otro lado Dejarlo en el otro lado Ahí está, ya no puede pasar No, ¿qué haces? A ver, no Ahora Ya no puede pasar para el otro lado Yo puedo bajar No 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 Rompo las tablas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se supone que sus morales están contando una historia, pero... Un apillo. La historia de su pueblo, de su tribu. Vale, esto... Vale, esto ya lo habíamos visto en este dibujo. Parece que está dividido como en cuatro. Algunos en la parte superior izquierda parece que están en un desierto. Y en la derecha, arriba a la derecha unas montañas. Y abajo a la derecha parece que están pescando. Y aquí vemos que es la parte de arriba, donde están... Aquí. Este parece el desierto y esto parece las montañas que aparecían allí. Hola. De aquí a ver qué ilumina esto. Hombre, no. Ima. Ajá. Esa cosa, lo que está iluminando es igual... Es igual que esto. Vale, los puedo mover. Y debajo... Y debajo... Ajá, ya veo. Debajo hay cuatro puntos. Tendré que colocarlos todos. Ahí está, cuatro puntos. El de arriba tiene cuatro. Este tiene cuatro. No, este tiene tres. Ahí está, cuatro también. Y ese también tiene cuatro. Pero no pasa nada. Vale, yo creo que están correctamente colocados. Y lo que parece eso son... Es un instrumento musical. Habrá que activarlo de alguna manera. A no ser que haya... Que cada uno sea un número diferente de... De puntos. Si me llevo este, ¿para qué sirve el... Ah, mira, 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 mira. Cada uno... Tiene un número diferente. Entonces seguramente el de arriba a la izquierda... Son los cuatro puntos. El de abajo a la derecha... Es uno... Uno... Una raya... Un punto... Una raya... Dos... Es uno... Dos... Ý... Dos... Tal… Dos... 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 Sí. Vale, ahora tengo que descubrir los otros dos cuáles son. ¿Dónde están escondidos? Salto de taquí se mata. Ah, no, hay una cuerda. Pero me da a mí que esto es para salir, ¿eh? No, 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 no. Ah, y hay otros dos más. Vale, es que son diferentes. Ya lo estoy viendo, es que son diferentes. No me había dado cuenta hasta ahora. El que vemos ahora iluminado es este que está aquí. Y este tiene una raya arriba y es el que está aquí. Es este. Ahora, falta este que no tiene nada en la parte superior. Y el de abajo que tiene como dos líneas. Que la solución estará aquí. Seguramente aquí aparecerán el que es liso totalmente y el que tiene las dos rayas. Exacto. Entonces, el que es liso tiene tres puntos, una línea, dos puntos y una línea. Y el otro tiene dos puntos y una línea. Vamos a probar. Ese va ahí. Y este va ahí. Tiene que ir ahí. Creo. Pero me voy a asegurar de que estén bien. Sí. Este está bien. No. Está bien Están bien colocados Ahora estoy seguro de que están bien colocados Pero habrá que hacer algo Espérate, veo arriba Una cuerda De una especie de peso Allí Hola No No se puede hacer nada Ah, claro Tirando de la cuerda Abierta, ya está Es esto Ven a muy Ahora podemos hacer algo nuevo Pero el que Va a tirar de eso Para que se abra Hola No puedo Vamos aquí Hola Uy, ahí hay un bicho Que me da a mí Que me va a atacar Voy a ir primero por aquí A ver qué hay Hasta laą Que me dase Pero Quién Aunque Quién 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 Estoy tapando la luz para que se despierte el de abajo Ima Pues no, no me va a atacar, es otro de estos bichos Vale, ahora tiro de él y a ver lo que hace ¿No? Ahora sí, espera, espera Se acaba de encender, se acaba de activar Ahora Y ahora puedo subir Hola Ah, no, no, tendría que haberlo traído otra vez para atrás Una vez que estoy arriba Vamos aquí Vamos aquí ¿No? No se engancha Vamos aquí, muy Ahora 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 va hacia atrás Hola Y ahora puedo subir por aquí Bueno, hemos salido de las cuevas ¡Ilo! Vale, yo creo que esto es por si Por si se cae Oh no No Tomo aquí ¿Llegará desde allí? Sí, creo que sí Así que habrá que saltar Pártate aquí Sí, llega Sí, llega Sí, llega ¡Mira, ya! Sí, llega ¡Mira, ya! No No ¡Mira, ya! No Me subo ahí, subiré a los troncos. ¿Y de qué me sirve eso? Hola, Imui. Para que el bicho suba. No puede subir, no llega tan... No salta tanto, entonces yo creo... Que así el bicho sube, ¿no? No, no te bajes. Tenía que haberlo dicho que se quedara. Si no se baja. Es que es tonto. El bicho es muy tonto. ¿V? No, no te bajes. No te bajes. Entonces... Ima. Olay. Olay. Esa, ahí si puede. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Nada. ¡Muy! ¡Hola! ¡Muy! ¡Ah! ¡No, baja! Si no baja. ¿Y ahora qué? Hay que sacarlo de ahí de alguna manera. Ah, ya lo veo. No lo había visto. No había visto que ahí hay un agujero. Me dio, me dio, me dio. Vale, pues es eso. ¿Qué? Pues me tengo que quedar donde estoy. No me puedo esconder ahí, ¿me ve? El juego me deja ahí. Vale. Ahora sí. Vale. Vale. ¡Gracias! Vale, a ver, ¿qué es lo que hacía ahora? Iba por debajo, iba por debajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, otra vez estos bichos! ¿Mui? Hola, hay Mui. ¡Gracias! Vale, estamos en una ciénaga ahora. Así que cuidado con el agua, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Hola Imui! ¡Hola! ¡Vamos aquí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! No, hasta ahí no llega, y él no va a bajar, así que voy a tener que ser yo... A ver ahora, eso es, voy a tener que ser yo el que lo lleve... ¡Hola! 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 No, estas tablas solo se pueden abrir por el otro lado. ¿Y que tú te quedas ahí? ¿Y este salto va a ser grande con la liana? A siguiente. Hola. Otra vez. ¡Vamos aquí! ¡Cielo! 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 Vale, este es el mismo que hemos visto antes, que hay que romper esto. Pero claro, cayendo desde un sitio alto. Vale, este no va a servir, hasta que no rompa las tablas de arriba no sirve. De estar ahí, hay que dar la vuelta y saltar por las dos lianas. ¡Cielo! 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 ¡ rooting por estar aquí. Se choca Vale, ahora Ahora lo de siempre, lo engancho con la luz Vacío el estanque O quizás primero tenía que haber pasado yo al otro lado No, no, espera Creo que va a ser igual que antes Vale, creo que primero voy a tener que pasar yo Ahora vacío el estanque Uno, pero espera, espera, aquí no Al otro Hay un tronco ahí Ay, espérate Que tengo que sacar el tronco primero El no va a venir A ver, me voy a tener que llevar el tronco hasta allí No Subir más Vamos a bajar Ahora volverlo a subir de nuevo Vale, el problema lo veo aquí No tengo claro, eh No tengo claro que haya... Bueno, el tronco hay que usarlo seguro Sino que... ¿De qué sirve? Claro, ahora lo desengancho de ahí Ya no voy a poder volver a vaciar esta parte Hola, Imui Y solo lo voy a poder llevar hasta aquí Ah, pero él salta, él llega Él llega hasta aquí Pues para eso era el tronco Chielo Hola Hola Chielo Muy Hola, Imui Más agua Aquí sí llega Vale угú Está listo Mira No 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 Yo No No No, 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 no. No, no, no. No, no, no. O sea, lo que estoy usando es tecnología del enemigo. Pero esta nave de aquí lleva mucho tiempo aquí, ¿eh? No es de ahora. Eso significa que esas naves llevan viniendo a este planeta para secuestrar a la gente desde hace mucho tiempo. O es algo reciente. Vale, ese será el esquema de esta nave y ahí me indican dónde estoy yo. Estoy en ese anillo. Hay que tirarse por ahí. ¡Oh, salta! ¡Uf! ¡Uf! Yo no puedo, pero el bicho este sí. Si me tiro, ¿se mata? ¡Ah! 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 Otra araña. A poder electrocutarla. Vale. No sé si soy yo el que tiene que bajar. Sí, yo me imagino que sí. Ahí está. Vale, voy a probar. Voy a esperar a que se dé la vuelta. Saltaré corriendo para el otro lado. Y cuando la araña pasé por encima... Y cuando la araña pasé por encima... La cuerda... ¡Oh, sí, yo me voy a probar. Tiene que ir a probar. ¡Yálo, sí, yo me voy a probar. Es muy fácil de dejar aquí. ¡No, no, no! ¡Suscríbete a lo que tiene que irnos a probar! ¡Gálo! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale, la nave sale de su planeta supongo. Y supongo que el otro planeta será este. La nave sale de su planeta supongo que la nave sale de su planeta supongo. ¿Y ahora? Hay que desactivarla e ir por abajo. Toma aquí. ¡Gialo! Vale, otro de estos que hay que colocar. No. Este no tiene punto. Creo que antes de hacer esto... ...debería poner al bicho arriba. ¡Vamos aquí! ¡Gialo! 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 No entiendo lo del agua electrificada. No sé si es que ahora vendrá un enemigo y tendrá que tirarlo al agua electrificada. No lo sé. Hola. Y no es que no tiene mucho sentido. No, parece que no. Vamos aquí. ¡Gialo! Alex, ¿qué es eso que está allá arriba? O sea, algún tipo de planta parecía. Ahí está. Una tela que estaba colgando ahí. Un robot cuidando a un bebé. Vale, estarán secuestrando personas para llevarlas a su planeta porque en su planeta se extinguieron todas las personas que había y quedaron solo robots. Muy... Muy... Adiós. Vale, una habilidad nueva, me imagino, ¿no? Una pulsera, a ver qué hace. Cápsulas de escape, por ahí van las cápsulas de escape. ¡Suscríbete al canal! 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 No, así no ¿Cómo llego hasta ahí? No pasa más Esto se queda aquí Pagé Pagé No llega hasta Sigue estando muy lejos Sigue estando muy lejos Vale Es que no sé qué hacer Y si es el bicho el que llega y no yo A ver Súbete aquí Pédate ahí No sé si esto sirve Amigo No me da tiempo Ay, yo creía que lo había desactivado No se desactivó Pero es así Hay que hacer eso Hay que hacer eso Vamos a ver Lo suelto Desactivo la energía Y ahora sí Vuelvo a activar la energía Creo Porque creo que así No va a llegar tampoco Voy a tener que colocar esto Más o menos No sé si aquí O aquí O da igual Pues tampoco lo veo claro Voy a tener que volver a hacer lo mismo No sé si lo he puesto muy lejos Quizá está muy lejos Hola Hola Muy ¡Adiós! Esto es nuevo Eso es por la pulsera Ah, ahora puedo controlar a estos bichos Vale, lo pongo aquí encima Ay, a ver si puedo Pero si lo suelto no despertará No, se desactiva Con la pulsera puedo Puedo controlar a esos bichos Bueno, siempre y cuando hay un terminal Mira una balsa A veces si te subiste en un tronco No te vas a subir en una balsa que es más grande Tú, Maramui Meno 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 Visualmente este juego es espectacular Y la música La música es fantástica Bueno, no sé si lo que hemos atravesado Era ¿Esto es un mar? ¿Un lago enorme? No sé Hilo 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 A ver Ahí a la derecha Tenemos La planta esta Donde hay que Ahora espera, espera Acaba de salir una cosa ahí que no había visto antes Bueno, la planta de la derecha Hay que ponerse encima para estirar Esto que está aquí Pero acaba de aparecer Ahí está Anda, si puedo controlar estos bichos también Esto también es nuevo Ahora mientras lo esté controlando Yo puedo subir ¿Y ahora qué? Y lo llevo hacia atrás Hasta aquí Me imagino que lo tendré que llevar hasta aquí Saltar por encima Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Cómo recupero al bicho este? ¿Y lo suelto? Lo atacará, supongo Voy a soltarlo Pero estando dentro de la cueva Vale Vale, vale, vale Ahora Habría que esperar a que se diera un golpe Hola Hola Hello ¡Hero! Hola ¡Vamos aquí! ¡Qué alemuy! ¿Y qué hago? Ah, claro, meterme debajo Aquí Y intentar que me dé tiempo, claro Eso es Hola Ah, lo atraparon Lo atraparon, ¿cómo hago? Claro, es que el bicho no vino conmigo Ahora sí Pero bueno, la idea es Claro, es que si hubiera venido conmigo Hubiéramos soltado los dos sin problema Si paso por ahí Lo que esté escondido ahí me va a matar Esos tentáculos que aparecen me matan Vale, se me está ocurriendo una cosa Y no sé si va a ser así A ver A ver si puedo ¿Lo comen a este bicho? No, a él no se lo comen Pero seguro que a mí sí Lo pillaron Vale, lo que estaba pensando no funciona Iba a saltar encima del Encima del robot Que es plano por arriba Y a lo mejor podía subir encima Y saltar eso Pero algo me dice que no llego Ah, me dio Vale, lo que yo quería hacer es No, no salta No salta por encima Pues a lo mejor es que No sé, yo estaba pensando En que me ataca eso Esos tentáculos Y a lo mejor no Ay, que se ataca No le ataca Pero si se ataca Vale, al menos sé A ver Voy a ver si me mata Se atasca ahí Va lento ¿Y estos tentáculos me matan? Sí me matan Vale Es lo que me imaginaba Esos tentáculos sí que matan Vamos aquí Hielo Venga, cógete Ahí Vale Ahí hay una de esas Plantas que se estiran Pero no veo Desde dónde Espérate Espérate Hay una cueva ahí Que yo no la puedo ver Sí ¿Qué pasa? Ah, las está matando Vale, pero las mata para siempre o durante un rato Solo las aturde durante un rato, no lo sé Esta que está aquí Parece que no vuelven a salir A ver hasta dónde llega esto Ah, ya está, está aquí No llega más Hasta ahí Hola ¿Puedo subir encima? No Vale, pues ya sé que eso no se puede hacer Lo único que puedo hacer es tirar Me al agua Y aquí a la izquierda había algo No, no puedo hacer nada Ah, es un tronco Vale Que no ha venido, claro El tronco primero El tronco primero va aquí Hola, muy Lo grito Y ya está No, no puede hacer nada A ver ¡Hola! ¡Vamos aquí! ¡Cialo muy! Otro poblado... ¡Ah! Se están llevando gente. Otro poblado que ya han arrasado. ¡Vamos! ¡Vamos a gozar esta máquina! ¡No! ¡Ah! No puede ser. ¿Me ve? Sí, me ve. Me ve, me ve. Vale, lo tengo que hipnotizar. A ver... Creo que no me va a ver si me pongo aquí. Y ahora hay que hipnotizar a este bicho. ¡Cialo! ¡Cialo! Vale, esta planta no me sirve ahora. Está tan poco, ¿no? Está tan poco, ¿no? Y lo mata. Vale. Vale. Pero... Vale. Para acá. Pero se ha quedado en el sitio donde... Donde necesito. Vale. Vale. Si tú te quedas ahora... Ahí. Podría llegar a la máquina que está arriba. Y... No sé si sirve para algo... Ah, sí, claro Si esta máquina es para controlar la cosa esa El robot ese Vale, ya lo tengo controlado Vale, ahora ¿Para qué controlo este bicho? ¿De qué me sirve? Para poder Para poderlo poner encima de uno de estos No Tengo que ponerlo en el de arriba No, no, no En el de arriba Ahora te voy a colocar El bicho este Ay, que sí que se sube Yo no puedo, pero el bicho sí Vale, eso hay que tenerlo en cuenta Pero no quiero hacer eso Hola, y muy No sé cómo hacerlo Claro, que se quita Ay, que de Ok, tomás Ahí No llega Ay, mamuy Vamos aquí No puedo darle orden Desde aquí Quiero que se baje Vale Vale, a ver 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 Claro, es que no puede volver Y no puedo pasar de aquí sin él Vale, a ver Vale, ahí se mata Vale, a ver 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 ¿Ves cuál es? Vale, a ver Vale, a ver espérate, espérate, yo puedo volver claro, claro, a ver ahí a ver, yo puedo volver a saltar hacia atrás puedo hacer vamos aquí no, porque luego no le puedo dar orden y ma hola ah, espera, espera, ahí ahí, 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 vale, eso es lo que yo quería que se quedara ahí sin subirse ahora puedo ahora sí ahora sí kialo hola hola vale, con el gusano puedo vaciar el agua no sé lo que hará el robot cuando vacíe el agua hasta aquí si lleno el agua pillaré al robot desprevenido pero no es tan rápido no no, no es tan rápido no lo voy a pillar vale pero lo que sí puedo hacer ah, eso es para pasar por la cueva que está ahí vale hay que me ve cuando se a medio medio por ir tan límite a a a a a a a a no ahora tengo que llenar de agua esto y todo este rollo es para subir aquí y para buscar al bicho por eso están las hierbas arriba a 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 vale pero creo creo que ahora lo que tengo que hacer es vaciar esto para que el robot baje y el bicho se sube encima a a a a a a a a no 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 viene no viene no viene entonces qué hago no dice que no lo único que podría intentar es extraer una un tronco o algo pero es que no veo ninguno y hasta aquí aquí no puedo pasar sin el bicho este así que como lo llevo hasta allí como lo llevo hasta allí yo lo voy no 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 es que claro es que antes intenté subirme encima y no funcionó Pero puedo intentarlo otra vez Ah, sí Sí se puede subir encima Sí que se sube Sí que se sube Pero ¿Qué es lo que ocurre? Vale, si el juego me ha dejado aquí Es que en este punto está bien No te caes Qué difícil es subirse encima Se cae con facilidad Ahora sí viene Ah, no, dice que no Y se queda atascado Si me subo encima Ah, espérate Y si ahora le digo Creo que he metido la pata He metido la pata Vale Si atasco el robot Subiéndome encima Y subo el agua Ay, me ve Me ve Me he enfadado No, no funciona eso Se ahoga Se está ahogando Ay, no sé qué hacer No sé qué hacer No, primero hay que bajar el agua No sé, era por probarlo otra vez Ay, ay, ay ¿A dónde va? A veces no hace caso De los controles Ahora, ahora sí Es que me da a mí Es que me da a mí que esto no es Yo esto que estoy haciendo No es así Es muy difícil Es súper complicado De quedarse encima Pero es que no se me ocurre otra cosa Se cae Ay, espera, espera, espera Que aquí se pueda Ay, mira el tronco No lo había visto Mira dónde está el tronco Pues ya está Es así Es así Hay que llevarse el tronco Y le tiro el tronco encima No se puede hacer eso Eso no se puede Pero bueno, ya está El tronco está ahí No lo había visto Pero claro, hay que bajar primero el El nivel del agua Ah, me daba tiempo Me daba tiempo de sobra Lo hay que ver No hay que llevarse No hay que llevarse No hay que llevarse Asos No hay que llevarse ¡Suscríbete! No, no, esto creo que no es así No, sí, tiene que ser así Es que estoy pensando, cuando llegue al otro lado, ¿quién sube el agua? Es que me da a mí que cuando llegue al otro lado, no voy a poder llegar a la roca que está ahí Si no está el agua arriba Ah, no, no me hace falta No me hace falta, me hacía falta para llegar a la roca de la izquierda Pero no para llegar aquí, ahora Anda que no me ha costado encontrar el tronco, ¿eh? No era tan complicado, yo lo compliqué más de lo que era ¿Cómo huí? ¿Hola? ¡Suscríbete! ¡Hola! Esto hay que romperlo saltando Desde arriba O tirando algo No llego O saltando desde aquí Desde ahí Diría que había que saltar por el Cueco que había más arriba, pero no Suficiente saltando desde ahí Cuando veo hierba ya digo Va a aparecer algo Y hay que esconderse Vale Vale, me da tiempo A subir a la roca de la derecha Y creo Que habrá que saltar con la liana Por encima del bicho Cuando esté Ahí hay que saltar con la liana Luego esconderse En las hierbas que hay Ahí Y cuando vuelva Saltar hacia la máquina Ah, no Era el otro botón Ese botón no es Ay, no me ha visto Vale Vale Y para qué controlo este bicho Ay, se ha subido encima Yo no le he dicho nada Pero se ha subido encima Ah, mira, mira, mira Rompe eso Ahí está Lo ha roto Para que yo pase Vale Pues ya está Pues ya está Hola No, porque no puedo pasar Ah, espera Sí, sí Que puedo ¿No? Sí, sí puedo Sí puedo Qué Aló Muy Muy Eso no se le han telas de la araña, ¿verdad? Si son telas de araña Y la araña es la que ha matado a estos bichos Imagínate cómo puede ser Ponte la de la araña Hola Bye-bye Eh, si me tiré o se mata Oh, cuidado Ahí viene Vale, hasta aquí no llega A ver Viene los mismos ojos que los gusanos A ver, ven para acá Quédate aquí Bueno, más bien Ahí Voy a volver a hacer lo mismo ¿Podrá el bicho este pequeñito Controlar a la araña gigante? Sí, 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 sí Sí que la controla Ahí está Y ahora puedo subir por encima de la araña Para llegar al otro lado Le está despertando Corre, corre No sé si la volveremos a ver otra vez O no Bueno, por esta parte no hay telaraña Así que algo me dice Que la hemos dejado atrás Vea, ¿a dónde hemos llegado? Que sale corriendo Es cierto Hino de la boca Lo que podemos cumprir Que podría pasar Lo que podía evitar Y todo lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Y todo lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, estos son placas solares que alimentan ¿Qué? Esta máquina que está arriba Sí, está mirando hacia arriba ¿Y qué consigo con esto? Algo hace, pero no tengo claro el qué Esta luz está chocando con algo con una zona de ahí que no sé exactamente de qué y está desactivando algo Vale, si el bicho este se queda aquí no creo que pese lo suficiente No, que va Ah, ya lo veo Está aquí, es un gusano que está aquí escondido con la luz, está durmiendo Vale, entonces Ven para acá Quédate ahí No, encima no, hombre Es que se sube encima de las cosas No, no es ahí donde tienes que ir Vale, a ver si ahí sí Ahora Ah, mira Tapa los paneles solares y baja el el ascensor ese pero me da a mí que voy a tenerlo que activar de nuevo Claro Ahora hay que volver a darle energía llamar al bicho este Ya estamos arriba Vamos aquí Chialo 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 Bueno, yo lo voy a dar Claro, sube A ver, puedo hacer que este venga No llega No llega Claro, y me lo tengo que llevar Chialo 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 A lo mejor Vale, vamos a hacer una cosa Si le doy Y le digo que venga rápido Eso es No, no me da No me da tiempo Creo Y baja abajo del todo Vale Voy a intentarlo Pero creo que no me da tiempo Ah, pues sí Si queda tiempo No me da tiempo Vale, otro ascensor Creo No Vale Supongo que la idea es encerrar ese bicho ahí dentro No creo que sea para que yo entre dentro Venga, a ver Me ve Ahí me ve Así que no es para eso Chialo 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 No, eso tampoco Ah, no, espera Ya, claro, claro, claro Sí hay que entrar dentro ¿A dónde vas tú? Lo que quiero es que te quedes ahí ¿A dónde vas? Claro, la idea es Yo entro Lo cierro Ya no me ve Lo vuelvo a abrir Vale ¿Y ahora cómo...? ¿Cómo pasa el bicho? Ah, claro, lo controlo Con la máquina No lo había visto la máquina Ah, ¿esto qué es? ¿Un imán? Es un imán Lo liberé Lo liberé Da igual, lo puedo volver a hacer Lo suelto ahí Lo cierro Y ahora ¿Y ahora cómo suelto al bicho? Voy para acá Ahí viene Vale, tengo que usar el imán Para subir en zipa Pero tengo que hacerlo otra vez O eso es una cuerda Espera Que a lo mejor Esto de aquí es una cuerda ¿No? Quiero Sí ¡Muy! ¿Ahora es una cuerda y otra? ¡Muy, sí! ¡Muy! Vale, una cuerda Que hay que mordisquear Y ya está Llega directamente Si, llega Toma aquí Kialo Ima El ventilador se activa Y se desactiva De vez en cuando Vale, voy a probar Creo que aquello es un botón Creo No es un botón Ah, pero no me lanza Yo pensaba que el viento me lanzaría disparado Y me estrellaría contra esta especie de barrera Pero no, parece que no Ah, lo mató Ah, porque a él El viento sí que le afecta al pequeño Entonces, ¿qué hago con él? Lo dejo aquí Pues te quedás ahí No, no, no No, no Ay, que me ve Me ve, me ve Me ve, me ve Vale, desactivado Ah, pero yo creía que se desactivaría también Los ventiladores Pero no Vale, pero claro Ahora el pequeño El bicho No se electrocuta Quizá ahora sí pueda pasar Ah, espera Es que esto está Ah, ah, ah Esto puede servir para desactivar Los ventiladores O para controlar el robot Que está en el otro lado Para el robot Para darle ese botón Vale, ahora A ver cómo paso Con este Con el robot Anda, y eso Vale, vamos a ver Y yo le digo Que se suba Ah, se va volando Se va volando Y se muere Se muere Vale Vale, eso ¿Y qué hago? Ir por arriba Vale, a ver Puedo entrar Ah, mira Ahí está Puedo entrar por arriba Vamos a ver No, no creo que me dé tiempo Por ahí Pero quizá por aquí sí Ah, se cayó Ah, se cayó Quiero ir Quiero ir todo al límite Que me pilla ¿Te cae? ¿Te cae? Yo creo que no Que el viento No le estaba dando Vamos aquí No le estaba dando Ahora, esto le puedo pulsar un botón aquí, a ver pulsa el botón, desactivamos la electricidad de este cable, muerde el cable y ya está ahora puedo pasar yo ahora hasta los ventiladores están desactivados y ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Hola, Imuy! ¡Mu-hu! ¡Milo! Vale, a ver qué hace este ¿Cómo lo atravieso por arriba? ¿Saltando? No creo, ¿no? Ah, mira, él puede entrar por aquí Ya veo, ya sé lo que hay que hacer O sea, se tiene que quedar aquí Vale, hago que aparezca en el otro lado Ahora cuando lo vea, lo escondo ¡Ay! ¡Qué rápido fue! ¡Uf! ¡Qué rápido! Vale, pero tiene que ser algo así, parecido Lo que no sé es cómo voy a hacer Para que el bicho llegue al otro lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Es que tengo que llegar arriba? ¿Pero cómo? No va a venir, lo va a pillar Y viene ¿Ves? Lo pilla No, eso no es Eso no es, a ver ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, eso no es Vale, si dejo que me vea a mí Vale, quizás, quizás, quizás Puede hacer que mientras está haciendo eso Vale, voy a intentar otra cosa Si me vea a mí ¿Puede hacer que se esconda ahí? Sí, sí, sí Y ahora, ven para acá Ya está, ya está, lo tengo al otro lado Para darle falta a este A ver qué hago con este Va muy rápido, no me da tiempo No me da tiempo, es muy rápido Algo hay que hacer aquí Quizás lo mismo, más o menos A ver, si yo No A ver, desde aquí me ve Y salta, me ve Y no sirve de nada Y no sirve de nada Vale, si se quedara buscándome por el otro lado Sí me da tiempo Vamos a ver Si me ve aquí Y me muevo al otro lado Él salta No Se vuelve a su sitio Vale Y si me ve saltando Desde aquí Antes me vio saltando Lo pilla Pero si lo dejo ahí De antemano Quizá no Vale Si lo dejo Escondido ahí Vamos aquí Ah, sí Ah, se separan Una roca le cae encima En el último momento Ah, no sabemos lo que le ha pasado No sabemos si se ha salvado o no Pues lo averiguaremos más tarde A ver Qué le ha pasado Ah, que también lo secuestran Vale Pues ahora no solo la hermana Sino el bicharraco ese También lo han secuestrado Pues se acabó la ayuda Muy 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 Hilo Uy Uy Hilo Uy 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 Hilo Hilo Lana Hilo Hilo Aquí Hilo Zai Cada vez que sueña, sueña con la gente que ha secuestrado. No, 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 no. A ver, ¿quién le ha salvado? ¿Quién le ha ayudado? No vamos a conocer a... ¿Quién nos ha ayudado? No. No. Ah, sí. Ahí está. Ya me extrañaba. ¿Quién nos ha ayudado? ¿Quién nos ha ayudado? ¿Quién nos ha ayudado? ¿Quién nos ha ayudado desde Friday a Friday? ¿Quién nos ha ayudado? Vale. Creo que le ha preguntado dónde está tu familia. Y le ha señalado allí. Notas musicales Y esto va a ser la solución a un puzzle, ya verás Ajá, estas son las notas musicales Que hacen los robots Este viejo las está estudiando Habrá que activar aquí algo No, 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 no Ahora. Vale, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Colocar una secuencia. Son 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenemos estas 5. Pero, arriba, justo arriba, tenemos los símbolos, que son los que aparecen aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5. Vale, esa secuencia que vemos ahí, a la derecha, es la primera que está en la hoja. No sé, no sé si habrá que poner esa secuencia. A ver, tenemos una especie de V invertida, que la tenemos también aquí, que sería punto, raya, punto. Vamos a ver que está puesta ya, que es la que está puesta. La segunda es una especie de C, que justo abajo tiene raya, raya, punto. Está puesta también, otra C. No, espera. Esta, luego otra vez. Otra V. Y por último, tenemos ese símbolo que no sé si estará aquí, que no está aquí. Ah, sí, lo tenemos abajo. Es punto, punto, raya. Está abajo. No es eso, entonces. A ver. Oh, sí. Sí, 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 es esa. Esa es la música que hacen todos. Ah, tenemos montura. Oh, sí, 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 sí. Vale, no sé qué hay que hacer. Me pillaron. ¿Qué hay que hacer? Salta. O dejarlo pulsado. Ah, es correr. Vale, vale. Cuando le das a la X, va más rápido. A ver, tengo que empezar desde el principio, sí. Uf, ya verás, me va a costar esta parte. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Alto! No, 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 no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me va a costar, ya verá. 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 ¡Qué poco ha durado la montura! ¡Ay, corre! ¿Por qué no vienen? ¡Ah! Ya me extraí de mal. que poco me ha durado la montura con lo bien que iba no me alcanzaste a ver me da tiempo si a refugiarme ahí y después saltar una caja que no sé si es una trampa me da me da me da me da me da no, si se pega pero de que me sirve esto no, si se pega no llega no llega vale, y colocarla aquí al borde se cae, se cae y luego colocar esto más o menos ahí y ahora no puedo subir no, si se cae A lo mejor no hace falta las dos cosas. A lo mejor solo poniendo eso ahí en medio sirve. No, agáchate, agáchate, casi me pilla. No, agáchate, agáchate, agáchate. No, agáchate, agáchate. Me llega, no, me alcanza antes. ¿Cómo lo hago? Sí, creo que... Ahí sí, cuando sube hacia la derecha creo que sí puedo. Ahí no me da tiempo. Pero creo que aquí sí. Me voy a meter dentro de una caja. Y este transporte me va a llevar a la nave principal. O directamente va a entrar. No, aquí no llega. Sí, sí llega. Vale, se va a meter dentro de una caja. No. 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 Vale, pero no basta solo con salvar a la hermana y al bicho, ¿no? Pero hay que salvar a todos los demás. Y si de paso nos cargamos a todos los robots, mejor. Porque si no volverán. No se va de ahí. Ah, ya decía yo, que si no te vas. Me va a ver, ¿no? Ah, no, tengo que subir. Vale, 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 ya lo vi. Ya lo vi. Hay que arrastrar la caja hacia el otro lado. ¡Ey! Me ha visto. Llegué tarde. Por poco, pero llegué tarde. ¡Vamos! 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 Vale. ¡Vamos! 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 los matan y otros no pero si que los convierten en algo porque ahí sale una tubería que va a llegar a algún sitio a ver tiene que ser cuando se vaya hacia la izquierda cuando esté aquí escóndete rápido ahí estamos a ver qué van a hacer con él tía muy qué van a hacer ¿Qué pasa? No, vuelve. Qué rápido vuelve. Antes estaba un rato ahí, pero ya no. Vale, ¿dónde puedo soltar a este bicho para que no me pille? Y lo suelto aquí. Ah, se queda pegado. Ah, se estrella. Vale, mira, creo que me ha dado tiempo suficiente. ¿Y ahora? ¿Por qué? Ah, no había visto la máquina. Sí, sí, hay una máquina aquí. ¿Y ahora qué hago con este? Tiro la caja. Tiro la caja. Y no sé qué hacer con la caja. No. Tiro la caja. Tiro la caja. Tiro la caja de arriba. La que está dentro sale. Entonces voy a usar... Vamos a ver. Genial. No puedo pasar. No puedo pasar. Vale, a ver ahora si usando la grúa magnética puedo dejar la caja ahí. A ver si funciona. Aunque esté vacía. Vale. Vale, 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 vale. Vale, pero esto no ha acabado todavía. Vamos a ver. Subo al bicho aquí. Vamos a ver. Pulsar el botón. Y no sirve de nada. Creía que abriría esta barrera, pero parece que no. ¿Qué es lo que hace este botón? Ah, es la barrera de arriba. Vale, tengo que llegar al otro lado. Oh, no, 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 no. Casi. Justo en el último, el último me mata. Ah, casi lo había conseguido y me mata. A ver, súbete. No, 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 no. No sé si habrá que desactivar alguna más. Vale, tú no cabes. Pero te puedes tirar por aquí. No, desde ahí no. Desde ahí no, hay que subir. A ver. Vale, esto parece una especie de sala de máquinas. Y se oyen al fondo gente hablando, ¿no? O llorando. ¡Ay, son bebés! Vale, para esto están destruyendo a la gente. Bueno, destruyendo a los bichos. A la gente todavía no nos hemos visto que los hayan matado. A los animales sí. Vale. 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 No, 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 no. Vale, era lo que yo decía al principio Secuestran a gente Porque seguramente en su planeta Se quedaron sin personas Pero claro Las tienen encerradas ¡Hilo! 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 ¡Iba aquí! ¿Hilo? ¿Hilo? ¡Hilo! 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 ¡Va aquí! No me digas, si la acabamos de encontrar y ahora, ahora la hemos perdido otra vez. No, por ahí no. Y por ahí tampoco. ¿Qué hago? Es aquí donde hay que ponerse ahora a la izquierda. ¡No me! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ¿esto qué es? La fuente de energía de todas las máquinas. ¿No veías que un botón y ya está? Ya, ya veo. Vale, es igual que antes. No voy a llegar. Vale, esto es igual que... Este puzzle ya lo hemos resuelto antes. Era... ¿Te quedas aquí? ¡Alto! ¡Alto! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Ah! Lo hice demasiado justo. Tenía que esperar un poquito más antes de abrirlo. ¡Cielo! 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 ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! No, no! No, no, no!